Este día estoy con alguien especial, es la primera vez que sale en un video mío, ella es mi prima, Sandra. Hemos estado toda la vida juntos prácticamente, desde niños. En fin, el día de hoy vamos a hacer el Disney Challenge. ¿Qué consiste? Bueno, en básicamente adivinar la canción que nos va a poner mi otra prima o de que ella no quiso salir. Traemos de hecho nuestros playeres de Disney, de villanos. O sea, ¿seré como que primero uno y luego el otro? ¿O quién gane? Sí, ¿no? ¿Quién gane? Ah, bueno, ok. ¿Y tú vas a decir quién? Sí. Yo soy tu hermana. ¿El corobado? No. ¿El corobado no te da? Ah, no. ¿Muana? No. Sí, es de Disney. No es un comercial de Hermanecer. Es el planeta del tesoro. Estrellas que me doy. Bye, las películas que nadie. Ay, en la canta Mary Poppins. Ching, 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 ching. Bye, voy a perder. Es fin ocho. ¿Sí? Sí. Sí. Esto representa disciplina. Mulán. Ay, la acaba de ver, la acaba de ver, la acaba de ver. Sí, es. Por eso no hacen desgracia, Úrsula. O sea, la respiración y Úrsula. La bella y la bestia. Un lugar. Sí, ya. ¿Cuántos llevo? Es Tarzán. ¿Qué? Ay, es que ¿a quién le gusta tu Tarzán? Vete en la casa. Ay, ¿cómo se llama? No sé si no sé si. ¡Es que morí, pongo el rey, don! Pero, ¿cuál? Esta noche es... Pocahontas. Es que será, ¿quieres hablar? Ay, no me miente. Le dije, ¿cuál eres mi ambiente? ¿Por qué dije Mulán? Es Pocahontas y dije el nombre de la canción. Es que tiene ojos rasgados, ¿as vas? ¿Qué? Es lo mismo, pero morenita. ¡Hi-ho! La que nives. Es porque él era un esclavo. Siempre ha sido. Es la bella, la bella durmiente. ¡El rey mono! ¡El rey mono de la selva! Sí, pero ¿quién cata? Ay, pues, el rey Louis. El rey Louis. Peter Pan. Nunca crece. Quieres, no quieres. Viviendo un niño. Ah, no está listo, gatos. Ay, Aladín, obviamente. A la paga seca. Es su historia, ya lo sé todo. Le estoy dando una rastrita. Ah, la rastrita. Déjame concentrar. Bajo el mar, la sirenita. Es su historia. ¿Qué te hace? No es más. Pronto regresaremos. Es Azú. Soy yo. Yo soy Azú. Su trabajo está bien genial. Es el mayordomo, el rey. Sí. Ay, la espada en la piedra. Ay, las chinitas, ¿no? Son las gatos que me hacen la dama y el horagundo. Estoy sorry. Ay. Es en serio, polo. Winnie Pooh. Sí. ¿Por qué te sabes a la primer ocho Winnie Pooh? Jamás en tu Winnie Pooh. Vete de tu casa. Ay, el libro de la selva. Sí. Yo me la sabía, yo dije, yo la sé. Bueno, mi princesa favorita es Mulán. Mi segunda princesa, la Bella. Para ella sería muy fácil casarse con Gastón. Y ya, la mantendría y sería feliz. Pero no quiere, o sea, no quiere eso. Quiere más que vida provincial. Yo creo que mi princesa favorita es Tiana. Escoge tres que la música sea impresionante. Yo estaría, en primer lugar, El Rey León. Es como que toda la película te la pasas cantando. La gente que tiene la oportunidad de ir a ver musical. O sea, tú. O sea, yo. Tú. Amorrezco a todos los que han ido a ver musical. O sea, miles de personas han tenido que nos van a ver. Tú no, pero miles de personas sí. El resto. Tengo una amiga que cuando fue a ver El Rey León me envió la foto. Antes de que empezara. Y yo, eres una desgraciada. Claro, no te iba a mandar cuando estuviera ahí. No. No vas a perder nada, ni un segundo. Sí. Sí. Yo pensé que se iba a quedar con el cuasi un nudo. Claro que no. ¿Por qué? O sea, ¿dónde habrás visto eso? No, claro que no. Obviamente no. Siempre. ¿Dónde has visto que una princesa se quede con el feo? Con el feo. ¿La bestia? Bueno, era guapo. Se hace guapísimo, va. Es de los más guapos cuando se hace guapo, es de los más guapos. Pero se enamoró de la bestia. O sea, pero no sé. O sea, escucha mi pregunta. ¿Cuándo has visto que la princesa se quede con el feo? Que se quede con el feo. En ninguna. Tengo una amiga que... Bueno, esto ha sido el tag. Esto ha sido el challenge. Probablemente yo gané. Voy a checar. Ay, sí, seguramente es bien tramposo. Va a borrar todos mis ganados. Yo lo conozco. Tengo 26 años conociéndolo. Siempre me ponía el pie para que me cayera. Ah, en la secundaria, sí. Sí, siempre. A partir de este momento, dejamos el Disney Challenge para hablar de recuerdos. Pues es que no es como que fuimos a la mejor secundaria. Ay, ya sé. Y se iba caminando más adelante porque lo que... Yo me quiero en mi casa, yo me quiero en mi casa. Estaba amargado. Y yo, Marco, espera, o sea, vamos a comprar una nieve. No, 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 no. Pues es que... Súper amargado desde siempre. Desde toda la vida. Bueno, pero tú llegaste en segundo. Ya cuando era de concreto el salón, el primero era de madera. Entonces pues debiste haberlo soportado más. O sea... Pero en el segundo ya tenía amigos. ¡Súper patético! Y luego llegaba y veía películas porque las películas, pues, me entendía. en la secundaria teníamos un maestro que era súper chido porque tenía una dinámica que se llamaba el campeón donde competía un compañero con otro y tú subías, o sea, si tú le ganabas en aciertos, le cambiabas el lugar y tú subías, el que estuvieras atrás, tenía 10, ajá, tenía 10 y era el campeón, entonces era como que todos querían ser el campeón yo fui una vez, solo una vez el campeón cuando era por pilas él se jugábamos cada semana y solamente fue una vez ellos no tienen por qué saben esto no, cuando nombraba de que los más burros y una vez que me nombraban la tercera vez y yo, ¿qué? ay, no puede, qué oso, qué vergüenza y aquí está haciendo vlog qué triste tenía un amigo que él era súper en matemáticas y yo en inglés, entonces él me decía en inglés Marco, pásame la respuesta, y yo, no, no te voy a pasar la respuesta, súper fuerte de que deja de estarme copiando así súper dedo para que la teacher, ¿tenemos teacher? teacher, la miss la miss, así lo regañara de que ¿qué está pasando, Moreno? ¿qué está pasando? y es que me quiere copiar me quiere copiar me quiere copiar me quiere copiar y en matemáticas dice que chinde, Moreno, es porque no le pasé la respuesta en inglés y yo, oye, le pasas la no, Marco, no te voy a pasar la respuesta se llamaban súper feo súper feo ellos dos suscríbanse chicos compártan este video gracias Sandra por acompañarme en este video gracias por que estén en tus instalaciones de ver en adelante vendré todos los videos se rinda adiós en el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar si me das tu mano te llevaré si acaso tú conmigo